Hola chicos de secundaria, aquí les traigo el TEA de formulación de ecuaciones cuadráticas obviamente del tipo y es igual a x cuadrada que puedes encontrar en la página 129 de tu libro de matemáticas, ok, iniciamos primero dice escriban la ecuación que representa cada situación, en el inciso a nos marca que el área de un terreno cuadrado del lado x es igual a 100 metros cuadrados, ok, el área que es el 100 está al centro y lo equivalente a un lado pues está representado como la literal o letra x, ok, primero debes de saber cuál es la fórmula para calcular el área, sí, aunque aquí no está la palabra del área de un cuadrado y por eso lo estoy mencionando, de un cuadrado, ok, entonces área es igual a lado por lado, esto se puede escribir como A es igual a L por L, ok, que L por L es equivalente a L al cuadrado, ya que los exponentes se suman, ok, entonces sustituyendo los valores dados obtenemos que A es igual a lado por lado y hacemos el cambio, entonces nos quedará que la A vale 100, puesto que es el área, es igual a x por x, que son los lados, ok, simplificando o desarrollando tenemos que x por x es igual a x al cuadrado que es igual a 100, una manera o forma equivalente a escribir esto es pues invertirlos nada más que sería poner x al cuadrado es igual a 100, ok, esta sería nuestra ecuación, pero si a nosotros nos llegaran a pedir o solicitar el valor de la literal x, entonces tenemos que despejarla, por lo tanto tenemos que sacar raíz en ambos lados de la ecuación, del lado derecho y del lado izquierdo, al sacar esto se supone que el lado derecho donde está el 100 debe de agarrar un doble signo positivo y negativo, yo no lo estoy colocando pero ustedes pueden colocarlo si gustan, ok, entonces al sacar raíz se va a eliminar la raíz con el cuadrado, o sea estos dos se van a desaparecer y nos va a quedar que la x es igual a 10, ¿por qué 10? porque 10 por 10 nos da 100 que es la raíz cuadrada de 100, por lo tanto el valor de la x es igual a 10, ese si no los llegaran a pedir, ok, bueno, quise hacer el mismo problema pero cambiando algunos datos para enriquecer la clase, ok, que en este caso el lado no sea x sino 2x y que además el área sea 900, por lo tanto toda la dinámica será igual, primero debemos de utilizar la fórmula que ya sabemos que a es l por l que es igual a l cuadrado, ok, sustituyendo los valores dados obtenemos que a es igual a lado por lado, haciendo el cambio nos quedaría como 900 es igual a 2x por 2x, si nosotros multiplicamos 2x por 2x nos va a dar 2x por 2 nos va a dar 4x al cuadrado igual a 900, esto es equivalente o es igual a poner 4x al cuadrado es igual a 900, esta sería en este caso nuestra ecuación pero primero tenemos que despejar, vamos a despejar en este caso a la x, entonces x cuadrada es igual a 900 entre 4, ok, esto nos daría x al cuadrado es igual a 225, por lo tanto esta es la ecuación que nosotros podemos tomar, ojo que también podemos tomar la de 4x al cuadrado igual a 900, esta o esta son válidas, cualquiera de las dos, nada más que pues una está más simplificada que otra que sería la que acaba de pasar, ok, después de esto si nos llegaran a pedir el valor de la x, entonces nosotros tenemos que despejar a la x nuevamente, sacamos raíz cuadrada de ambos lados, repito nuevamente también que el 225 junto con esa raíz debería de ser positivo y negativo a la vez su resultado, ok, eliminamos los cuadrados junto con la raíz y nos quedaría que x es igual a 15 puesto que 15 por 15 nos da 225, o sea la raíz de 225 es 15, por lo tanto el valor de la x es igual a 15, ok, este es como que para cambiar un poquito. Si nos vamos al siguiente ejercicio o inciso B, dice la pieza de un rompecabezas está dividida en cuadrados, cuyos lados miden y o y, ¿cuál es el área de la pieza completa? Dice el área de uno de los cuadrados es, pues área lado por lado, sabemos que es la misma fórmula a l por l es l cuadrado, si sustituyendo los valores de dados obtenemos que a es igual a lado por lado y vamos a tomar sólo un cuadrado, que sabemos que su lado mide y, por lo tanto al sustituirnos quedaría a es igual a y por y, lo cual a es igual a y cuadrada, así pero como son cuatro cuadrados el área total es, área total es igual a y cuadrada más y cuadrada que es un total de 4 y cuadrada, por lo tanto el área total es igual a 4 y cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Muy fácil, la verdad que eso está muy muy fácil. Ahora quise cambiarlo nuevamente otra vez para enriquecer más y puse en lugar de, pues había una y, ahora puse un 3k y hacemos la misma dinámica, el área de uno de los cuadrados es a por l, cambiamos a es igual a l por l, que es lo mismo que l cuadrado, sustituyendo estos valores obtenemos que a es igual a lado por lado y hacemos nuestro cambio al 3k, que nos quedaría como a es igual a 3k por 3k, nos quedaría 9k al cuadrado, porque 3 por 3 es 9k por k, k al cuadrado, ok, pero como son cuatro cuadrados el área total sería 9k al cuadrado más 9k, así sucesivamente y sumados nos daría 36k al cuadrado, por lo tanto el área total es igual a 36k, esa es nuestra ecuación. Aunque yo aquí arriba puse a total, ustedes simplemente pueden escribir a es igual a 36k al cuadrado, para que se vea mucho más bonito, claro. Y con estos últimos dos problemas, dice, la energía f en reposo de un cuerpo es igual a la suma, o a su masa, perdón, a su masa, por la velocidad de la luz al cuadrado, dice, ¿cuánta energía se liberará con la combustión de 5 kilogramos de madera? ¿Con qué ecuación se representa? Y la, la, la. El último dice, el doble de un número al cuadrado es igual a otro número, ¿qué ecuación representa la situación? Vámonos con el inciso C primero. Vamos paso a paso interpretando los datos del texto, ok, primero sabemos que la energía f dice, en reposo de un cuerpo es igual, aquí está el igual, a su masa, o sea, a la m, ¿sí? Yo había dicho este, creo que, no sé qué palabra había dicho, por la velocidad al cuadrado, entonces, por, por la k al cuadrado. Esta sería la ecuación, ¿sí? Que representa esa situación. Ahora nos preguntan, ¿sí? Para saber cuánta energía se va a liberar o se liberará en los 5 kilogramos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber algo primero, ¿qué significa la k? Que en este caso, pues, es la velocidad de la luz, que aproximadamente es 299, se supone que millones, ¿sí? 792, 458 metros por segundo. Esto equivalente se puede simplificar, por así decirlo, a 3, 3 puntos, no es 3 puntos, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es como que redondeado, ¿no? Más o menos. Ok, entonces, de aquí, nosotros, pues, simplemente sustituimos todos los valores en nuestra ecuación. Por lo tanto, esta ecuación, ya con los valores, se transformaría en lo siguiente. La m representa el 5 y la k al 3 por 10 a la menos 8. Si nosotros multiplicamos, obtenemos 4.5 por 10 a la 17. Ok, entonces, aquí nada más ustedes verifiquen que obtengan la misma respuesta y si no, pues, lo dejan en los comentarios. Ok, muy bien, eso es todo en esta parte y ya tenemos las dos respuestas. El de abajo solo es interpretar. El doble de un número dice al cuadrado. El doble, ¿qué es el doble? Pues, es un 2. Ok, de un número al cuadrado. Ese número al cuadrado, pues, es x al cuadrado. Es igual o el igual a otro número. Como el otro número no es igual al primero, pues, debe de ser otra letra. Entonces, pues, listo. Esta es nuestra ocasión. No hay más. Yo espero que les ayude esta explicación. De mi parte es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!